Continuamos con La Noche. En la región Venezuela llegan su peor momento al encuentro regional tras semanas de tensión diplomática con los Estados Unidos, un país del continente que ha sido el único en pronunciarse sobre la grave situación de derechos humanos y de libertades democráticas que sufre Venezuela. Sin embargo, durante las últimas semanas, Nicolás Maduro ha logrado que bloques regionales como UNASUR y la CELAC expresen su oposición a la acción ejecutiva que ejecutó Barack Obama. En ella, él calificó a Venezuela como una amenaza nacional para los Estados Unidos. Uno de los protagonistas de esta cumbre a la que asistirán 35 jefes de Estado y de gobierno será sin duda Venezuela. La asistencia del presidente Nicolás Maduro a este encuentro regional no solo genera polémica y atrae la atención de la comunidad internacional frente a la crisis social y económica que enfrenta la nación bolivariana, también por la tensión que vive con Estados Unidos. Para el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, será una cumbre histórica que va a encontrar un continente unido y buscándose a sí mismo. Pero la tensión ronda la antesala de la cumbre luego de que el presidente de Estados Unidos firmara un decreto en el que señala a Venezuela como una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de la Unión Americana. Claramente hemos visto un patrón en los últimos meses del presidente Maduro acusando a Estados Unidos de estar involucrados en transgresiones en la que no tenemos ninguna participación, que sinceramente son indignantes y tratan de distraer la atención de los problemas que tiene su propio país. Esta acción es vista por Maduro como planes de agresión y de golpe de Estado contra su gobierno, acusaciones que ha venido denunciando ante instancias internacionales. Los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno ha cometido la aberración histórica más grande y le va a costar muy caro en lo político, en lo diplomático, en lo humano. En la reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, celebrada en Caracas el pasado mes de marzo, le sirvió al presidente Maduro para que sus aliados en la región reiteraran el respaldo que le darán en Panamá. Y nos vamos a las calles a recoger 10 millones de firmas para la derogación del decreto imperial de Obama. La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, dijo que su gobierno no planea discutir sobre Venezuela o ningún otro país en específico en la Cumbre de las Américas. Hay preocupación por las acciones y sanciones tomadas respecto a Venezuela. Creo que las hemos explicado muy bien. No son el preludio a una invasión y no tenemos el deseo de tomar ningún gobierno. Otro foco de tensión es los llamados presos políticos como Leopoldo López y Antonio Ledesma, a quienes Nicolás Maduro vincula con acciones para desestabilizar al régimen. Habrá que esperar si en esta cumbre los gobiernos de la región le piden al gobierno de Nicolás Maduro que respete las libertades democráticas y cese la persecución contra quienes disienten de sus políticas. Vamos a nuestros estudios en Washington, D.C. con Eric Olson, el exdirector asociado del programa para Latinoamérica del Centro de Pensamiento en Washington del World Wilson Center. Señor Olson, veíamos en este informe la forma como llegaba a los Estados Unidos a esta séptima cumbre de las Américas, lo que ha precedido en las últimas semanas este encuentro, las medidas que el presidente Barack Obama emitió, las sanciones que emitió contra siete altos funcionarios del régimen chavista por violaciones a los derechos humanos. Yo quiero saber, señor Olson, cuál es su opinión frente a la forma como llega la potencia norteamericana y el impacto que van a tener esas sanciones que impuso contra Venezuela dentro de este encuentro continental. Mira, yo creo que hay que ver de dos o tres niveles este asunto. Uno es lo de las sanciones que son bastante específicos contra siete exoficiales venezolanos acusados de violaciones y de tráfico. Y yo creo que estos son bastante limitados en su enfoque. Pero el problema fue en cómo la forma en que se hizo, la ley requiere que se declare como una amenaza a la seguridad nacional para poder imponer tal sanciones. Y yo creo que eso abrió el espacio para que se le critique a Estados Unidos en parte justamente de ingerir y amenazar a otro país. Y yo creo que lo que ha hecho es convertir el debate sobre Venezuela en algo sobre la relación Estados Unidos-Venezuela y no sobre lo que está pasando dentro de Venezuela. Yo creo que ese es el tema clave y Estados Unidos ha permitido que ese diálogo, ese debate, se convierta en un debate sobre la relación Estados Unidos-Venezuela. Yo creo que sería mucho más sano que la región, todos los países de la región, pensaran y hablaran y trabajaran juntos para ver cómo pueden apoyar y avanzar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y que esto no se convierte en una polémica entre Estados Unidos y Venezuela. Yo creo que lo que dijo el presidente Obama en esta ocasión fue un error táctico y permitió que se volviera en una polémica totalmente innecesaria. Señor Santiago Cantón, en nuestros estudios en Washington, ¿cuál es su opinión frente a esas medidas que ha tomado el presidente Barack Obama? ¿Y más allá de las medidas, el momento en el cual ha tomado esta decisión de emitir sanciones, el congelamiento de bienes contra siete altos funcionarios del gobierno chavista y también declarar a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional, para la seguridad de los Estados Unidos? Sí, se puede analizar de distintos ángulos. Uno, creo que claramente fue un grave error diplomático en una cumbre de las Américas que va a ser histórica y que el presidente de Estados Unidos podría haber sido recibido como ningún otro presidente en la historia de las relaciones bilaterales debido al acuerdo que hizo con Cuba, va a una cumbre de las Américas y en lugar de tener esa recepción va a ir a defenderse. Y creo que ese fue un grave error diplomático que se podría haber evitado. Eso es independiente de las sanciones que creo que son correctas, por la forma en que se anunció y la declaración de amenaza a la seguridad nacional fue un error que simplemente se podrían haber, y el otro día lo hablaba con personas del Departamento de Estado, podrían haber esperado a que Obama estuviera en el avión de vuelta para anunciarlas y la cumbre hubiese sido distinta. Ese es el riesgo, esperemos que no pase, esperemos que el fantasma de Cuba no quede de lado y entre el fantasma de Venezuela. Ese es el desafío que tiene Estados Unidos y los demás países de América Latina. Señor doctor Juan Antonio Blanco Gil, director ejecutivo del Centro para Iniciativas de América Latina y del Caribe del Miami Dess College. ¿Usted es optimista o pesimista frente a ese anhelo que, como muchos demócratas de la región, también plantea el señor Cantón, y es que esta cumbre, de las Américas quizás resulte en una resolución en esa dirección? O sea, ¿por qué cuesta tanto creer o por lo menos esperar que los presidentes del continente americano que están en el poder llegaran a un consenso para exigir por lo menos el respeto a las libertades democráticas en Venezuela? Por lo menos que hubiese consenso en eso. ¿Por qué cuesta tanto en ese momento? Mire, en primer lugar, respaldo nuevamente todo lo que acaba de decir Santiago en relación a este tema, incluso lo que dijo Erika anteriormente también. Usted me pregunta si soy optimista o pesimista. No me gusta en política tener que escoger entre esas dos posturas. Hay veces que prefiero estar más realista o menos realista, pero no entre optimismo y pesimismo. El realismo me hace pensar con prudencia que ojalá que se llegue a algún pronunciamiento que difícilmente va a ser condenatorio de las prácticas que actualmente a las que se refería Santiago tienen lugar en Venezuela. Lo dudo muchísimo. Mucho menos si se trata de hablar de la corrupción, porque tenemos casos de corrupción en Brasil, en Chile, en Ecuador, en varios países, México. Y va a haber resistencia, por supuesto, a tomarse en serio ese tema. Pero ojalá, ojalá que al menos haya una disposición a no bloquear genuinos diálogos, en lugar de tratar de armar una especie de circo al que se le llame diálogo para apaciguar a la opinión pública internacional cuando en realidad se trata de un monólogo del gobierno. A mí me llamó mucho la atención la vez anterior el diálogo. Yo he participado en muchas mediaciones, en muchos diálogos. Y generalmente cuando tenemos una mediación en un conflicto o tenemos un diálogo entre dos partes, hay un facilitador que trata de llevar aquello a buen puerto para empezar la sede que se selecciona, no es la de una de las partes, sino una intermedia, una neutral, qué sé yo, la sede del nuncio, por ejemplo, no el palacio de gobierno. Y por otra parte, salvo una cantidad de declaraciones que una tras otra hizo la oposición y por otro lado el gobierno, realmente no hubo un diálogo y nadie ayudó a que lo fuera. Y aquello pasó como que había sido un gran éxito para darle camino a que se calmaran los ánimos de los estudiantes, etc. Yo no quisiera tener que ver estudiantes otra vez baleados en las calles, pero es que los sigo viendo. Y lo que quisiera es que, como dice Santiago, que los presidentes, muchos de los cuales lucharon contra dictaduras en América Latina, como el caso de Dilma, se tomen en serio de que no hay dictaduras buenas y malas, solamente hay dictaduras. Pues señor Blanco, por eso lo hemos invitado para que usted nos entregue esa perspectiva de análisis frente al tema que es noticia esta semana en el continente americano, la séptima cumbre de las Américas, cuya cobertura especial tendrá el programa La Noche desde Ciudad de Panamá durante toda la semana. Vamos a una última pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.